Hay chavos con las palmas y las palmas y las palmas de la noche y las rodillas, a los cristales, a los cristales son tiros y la tarde vale son soldidos, son soldidos, a los cristales, a los cristales ¿Y dónde están los borrachos? ¿Dónde están todos los borrachos esta tarde? Borrachos, unidos, jamás serán vencidos Borrachos, unidos, jamás serán vencidos Borrachos, aquí me llamas, seguro porque tengo por ti Las penas que recorren por mis penas No son mis palabras ni nada de parte, no me gustan los borrachos Y nada más no es a mí Y todo para olvidarte, sin no recordarle de ti Las penas que recorren por mis penas Son cada beso que sobre tu boca, amor, yo te di Y en Isla, con la fe, por el dolor que me consagra aquí Y en Isla, ya sabías que mi vida te pelaba Y yo no me encantaba lo que nada, ni sabía que mi vida Y yo, soy lo peor Y cada traje de tan grandes pasos Quiero poder, sin estar libre, agonía Creo que mi vida te pelaba Y a todos los te venía porque todo, hoy tiene razón Plánsa de pureza ¡Uy, refria планede! ... Mmm, más miras, miras, miras As, y lo queéfino, Sali A donde te dice el lujo de la vida Lo invito de la chica soltera Como dice, como dice Para las niñas de los hijos de los cantar Para las sordiditas de los cantar Cuanto solo sin ya el cuero de cantar ¿Qué dice? ¿Qué cuantos de vida? ¿Qué dice? Yo he perdido en tu島 Y lo decimos Tu chutes enamoradas Una vez hubo limpiezo, nada No sé cómo te sientes Y tú eres muy bonita Te doy dos años Y ahora cómica Ay, calla de plan, ay, sabe como dice Ese es el problema Y no te dejes el tímido Que tú te quieras más o no Pues sigue tu camino No tengo compañera La madre de mis hijos Y te dejes el tímido Y no te dejes el tímido Lígame con él Que tú te estás tan bonito Que tú te quisieras más o no Pues sigue tu tímido Lígame con su sojito Que tú te dejes el tímido Que tú te dejes el tímido Que tú te olvidarás Tú te olvidarás I don't have a pankito arriba No nos palpás Yes, yes ¡Gracias! Alejarte de mi, tu raputo te muera, antes que te enamores, lo que te arrepienta Lo vivo con tu piel, con este corazón, te salga, lo que se va a hacer Y me cuento que me llenando, cuando te lo pido, cuando te lo pido, cuando te lo pido En tu país te llené, que lo mejor me suelo, en tu propia tierra, todo lo que te lo pido Y me cuento que me llenare, que lo pido, cuando te lo pido, cuando te lo pido En tu país te van, cuando te lo pido, cuando te lo pido,チャンネル anani, y tu ti adhstommy En tu país te ríe, con esto, lo pido ¡Olema la hora! ¡Vamos, Raín! Y yo soy más sorprendido de aquella noche en la plaza Y yo soy más sorprendido de aquella noche en la plaza Cuando tomo a mi casa, cobré la luna y la pata Cuento de amor en la plaza, cuento de luna me daba Y yo soy más sorprendido de aquella noche en la plaza Cuento de amor en luna, cuento de amor en luna Cuento de amor en luna, cuento de amor en luna Esa ya me va a hallar el fondo Lo que se está tomando todo el pato, dice Y va a decirlo ya, mi diosa Ella es tu guía, mi diosa Ella es tu guía, mi diosa El pasado de tu, aquel amor se convirtió Si crees que hay chica, mi ser Dentro de mis ojos, aquel amor se vea A aquel amor se convirtió Si crees que nuevo a mi lado Inflorando con tu voz Y va a decirlo ya, mi diosa Toda la piel, mi diosa A aquel amor se convirtió Si crees que nuevo a mi lado Inflorando con tu voz Toda mi obra es así A aquel amor se convirtió Y el grito de las chicas solteras Oye, una promesa Oye, una promesa Así los amigos Los niños tienen horario de llegar a la casa A aquel amor se convirtió A aquel amor se convirtió Y la promesa Y el barrio se convirtió Y el grito de las chicas solteras Y el grito de las chicas solteras Y el grito de las chicas solteras A aquel amor se convirtió La que sabe, lo que siente, lo que siente, yo digo yo Cuando intento, cuando te digo que ya nada lleno El oro que te da en tu sentimiento, y tu verdad, está bien El sabidero, yo te junto con los dos reflexioneros Y el que me ha muerto, y todo lo que tenemos, puede perder tu amor ¡Adiós! ¡Bienso! 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 ¡Ole! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!